En 1939, en medio de la nada, Stan entierra un cuerpo en el suelo de una vieja cabaña antes de prenderle fuego. Después, deambula por el campo por un tiempo hasta que se encuentra con una feria y decide echar un vistazo. Hay una variedad de espectáculos raros para ver, pero Stan está particularmente interesado en dos. Uno es Molly, la hermosa mujer que puede electrocutarse. El otro es Geek, un hombre trastornado que come un pollo vivo frente al público. Los jefes de la feria, Bruno y Clem, le ofrecen a Stan un trabajo y él acepta. Comienza a viajar con ellos haciendo varios trabajos, como vender mercancía, ayudar a armar y desarmar las tiendas de campaña y atrapar al Geek cada vez que se escapa de su jaula. El primer tiempo, Stan lo golpea en defensa propia, pero luego comienza a sentirse mal por el Geek y una noche incluso comparte un cigarrillo con él. Un día, la feria se detiene cerca de una casa perteneciente a Sina y Pete, una pareja que solía trabajar como mentalistas. Se unen al carnaval con su acto que consiste en utilizar el lenguaje codificado y lectura en frío para engañar a su audiencia. Su idioma codificado está todo escrito en un pequeño libro y la lectura en frío es una cuestión de aprender como para leer el lenguaje corporal, el estilo de moda y el nivel de educación de una persona, entre otras cosas. Pete es alcohólico, así que cada vez que se distrae, Sina y Stan se ponen a trabajar a sus espaldas. Stan convence a la pareja para que le enseñen sus trucos, así que en un tiempo libre practica con ellos o sale con Molly. Los dos se vuelven muy cercanos y Stan incluso se le ocurre una idea para mejorar su acto, lo que ella adora. Bruno se siente responsable de Molly desde que su papá murió, por lo que le da a Stan la charla de te mataré si le haces daño para protegerla. Stan promete no lastimarla y más tarde él le pide a Molly que escape con él para que puedan tener un acto propio en la ciudad. Casi se besan, pero Molly corre hacia su carro sin ninguna respuesta. Esa noche el geek se golpea la cabeza bastante mal. Su fiebre no baja, por lo que Clem le pide a Stan que lo ayude a llevar al geek a la ciudad. Después de un viaje rápido, lo abandona en un refugio para personas sin hogar. Luego, durante la cena, Clem explica cómo suele adquirir sus geeks. Encuentra adictos desesperados en los callejones y los manipula con dulces palabras. Más tarde, después de su práctica, Pete le ruega a Stan que le dé una botella de caña de azúcar del alijo de Clem y Stan cumple. Cuando Pete se queda dormido, Stan intenta echar un vistazo a su libro de códigos, pero Pete de repente se despierta y se lo quita. Él explica que el libro puede ser mal utilizado y el hombre comienza a creer que realmente tiene el poder, lo que lo lleva a lastimar a la gente. A la mañana siguiente, Sina encuentra a Pete muerto. Muchos días después, la policía llega a la feria para cerrarlo por prácticas ilegales. Cuando van a buscar a Molly por indecencia, Stan interviene rápidamente y activa la electricidad mientras se puja a los agentes hacia atrás fingiendo que le salvó la vida. Luego, comienza a usar sus nuevas habilidades de lectura en frío para fingir que está en contacto con la madre muerta del sheriff, quien le pide a su hijo que sea misericordioso con estos pobres trabajadores. El sheriff cae en el truco y acepta irse con sus hombres, por lo que la feria se ha salvado efectivamente. Molly está tan impresionada por las habilidades de pensamiento rápido de Stan que finalmente acepta huir con él. Los dos se besan, y justo después de que Molly admite que nunca ha llegado hasta el final con un hombre, Bruno los descubre y comienza a golpear a Stan. Afortunadamente, Molly detiene a Bruno mientras le explica que lo ama y se marchará con él. Por la mañana, Stan le da su último adiós a Sina, quien le permite quedarse con el libro de Pete porque se lo ha ganado. Dos años después, Stan y Molly se han convertido en una pareja de espectáculo psíquico muy exitoso entre la elite adinerada de Búfalo, donde Stan, con los ojos vendados, adivina las posesiones de la gente siguiendo las señales verbales de Molly. Lamentablemente, Stan nunca puede dejar de soñar con ese día en la cabaña. Sigue molesto porque el hombre que enterró ese día era su padre. Una noche, durante el espectáculo, una hermosa mujer llamada Lilith intenta que Stan adivine lo que hay dentro de su bolsa, sin dejar que Molly hable con él porque sospecha que están usando el código verbal. Sin embargo, usando la lectura en frío, Stan aún logra adivinar que hay un arma dentro de su bolso y la humilla delante de todos, recordándole que ella no tiene el poder. Luego, se dirige al juez Kimball y finge estar en contacto con su hijo muerto. Después de que termine el espectáculo y regresen al camerino, Molly regaña a Stan por darle un susto al hombre, cuando Pete le había advertido que sus espectáculos siempre fueron una mala idea. Como Kimball quiere conocerlos adecuadamente antes de que se vayan, Molly convence a Stan para que le diga la verdad a Kimball y ofrezca un cierre. Sin embargo, cuando la reunión finalmente sucede y Kimball ofrece una buena paga si Stan va a su casa para una consulta privada con su esposa, Stan rompe su promesa a Molly y acepta el trabajo. Lilith también se detiene y le deja a Stan un carné que la presenta como psicóloga. Al día siguiente, Stan visita a Lilith en su oficina donde tiene grabaciones de cada sesión de terapia con sus clientes, incluido Kimball. Stan admite usar sus trucos para su espectáculo y explica cómo lo hace, lo que fascina a Lilith porque su lectura en frío utiliza elementos de la psicología. Así que cuando Stan pide información sobre la vida privada del juez, Lilith acepta a cambio ser la terapeuta de Stan y él accede. Después, Lilith le cuenta todo sobre el hijo muerto de Kimball, mientras ella comienza a hacer sus propias preguntas, notando su miedo al alcohol y logrando que admita que pudo haber matado a Pete, a quien Stan vio como su figura paterna mejor que su verdadero padre alcohólico y abusivo. Mientras tanto, la relación de Stan y Molly comienza a deteriorarse y cada vez que Molly llama a Bruno para ver cómo están sus viejos amigos, ella admite que los extraña y termina llorando. Algunos de los trabajadores del carnaval vienen a visitarlos y mientras cenan juntos, Sina lee el futuro de Stan con sus cartas del tarot, advirtiéndole del peligro entrante si hace espectáculo de fantasmas. Unos días después, Stan actúa a espaldas de Molly y hace el espectáculo de fantasmas para los Kimball de todos modos, lo cual es un gran éxito gracias al ayuda de Lilith. Para darle paz a la esposa de Kimball, Stan les revela que su hijo está seguro de que volverán a reunirse algún día. Después de que termine el espectáculo, Stan visita a Lilith y le ofrece la mitad del dinero. Lilith lo rechaza, pero acepta guardarlo todo en su caja fuerte para que Molly no lo descubra. Stan también le da una gran noticia. Kimball está tan impresionado con él que quiere que haga un show privado para un amigo, y Lilith promete investigarlo durante la próxima sesión con Kimball. Algún tiempo después, Lilith llama a Stan para contarle lo que descubrió. Este amigo del juez fue paciente de Lilith por muy poco tiempo. Él es impredecible, poderoso y extremadamente peligroso. Stan quiere hacer el programa de todos modos, entonces Lilith le advierte lo poco que sabe. Cuando llega el momento de hacer el nuevo espectáculo, Stan llega a un edificio bastante elegante y es recibido por el guardaespaldas Anderson, quien lo cachea antes de que finalmente se le permita conocer el amigo de Kimball, Grindle. Extrañamente, Stan no es llevado a una oficina o a una habitación. Grindle es una persona muy reservada que no sale en público, así que antes de compartir algo con Stan, lo hace sentarse en un detector de mentiras ahí mismo en medio de un pasillo. Stan comienza a responder las preguntas, pero tiene miedo de que lo descubran, por lo que interrumpe el interrogatorio asegurando que está siendo contactado por el espíritu de una mujer muerta llamada Dory, a quien Grindle obligó a tener un aborto espontáneo. Los empleados se mantienen escépticos sobre las habilidades de Stan porque la máquina ha mezclado los resultados, pero Grindle está convencido de que Stan es genuino, dado que no podía haberlo adivinado. Después de que termine el espectáculo, Stan va a ver a Lilith para informarle de su éxito. Grindle quiere más muestras en el futuro, pero Lilith se niega a compartir más información. Este tipo es peligroso y ella lo único que sabía de él era sobre el aborto espontáneo, así que si Stan se equivoca también la meterá en problemas. Mientras Lilith está en el baño, Stan hace una impresión de la llave de sus notas, pero ella no ha terminado con él todavía. Lilith regresa a la oficina y le muestra a Stan una cicatriz en su vientre, advirtiéndole nuevamente sobre los peligros de meterse con gente peligrosa. Stan ignora la advertencia y besa la cicatriz, marcando el comienzo de una aventura entre ellos. Una vez que termina las horas de trabajo, Stan regresa a la oficina usando una copia de llave que ha hecho y accede a las grabaciones de Lilith para averiguar más sobre Grindle. También soborna a un empleado del departamento de salud para tener acceso a las posesiones encontradas en el cuerpo de Dory cuando murió, incluida una imagen que muestra que Dory se ve mucho como Molly. La próxima sesión con Grindle también es un éxito gracias a toda la nueva información, pero las cosas se vuelven incómodas cuando Grindle le pide a Stan que haga que el espíritu de Dory aparezca ante él. Stan intenta esquivar la solicitud asegurando que Grindle necesita ser un puro corazón para verla, pero Grindle muestra algo de dinero extra en sus manos para hacerlo realidad. Luego, Stan lleva el dinero a la casa de Lilith y ambos comienzan a beber. Al día siguiente, Stan intenta convencer a Molly para que interprete a Dory, pero ella no cree que sea una buena idea. Su charla es interrumpida por Anderson, que ha venido a recoger a Stan, pero también a darle una advertencia. Le tiene mucho cariño a su jefe y le debe mucho, por lo que amenaza a Stan con no hacer nada raro o hiriente. Luego, Anderson lleva a Stan a ver a Grindle, quien se enfurece cuando Stan hace los mismos trucos de Seymour. Será mejor que Stan haga aparecer a Dory o hará que se arrepienta. Mientras tanto, la esposa de Kimball no puede parar de pensar en las palabras de Stan. Aseguró que su hijo dijo sobre reunirse algún día. Mientras comparte una comida, saca un arma y termina las cosas tanto para su esposo como para ella misma para que puedan estar con su hijo de nuevo. De vuelta, Stan convence a Molly para que finja ser Dory y puedan acabar con esto. Mientras Stan consigue dejar todo listo, Molly mira los bocetos de Dory en el libro de Stan para verse lo más similar, pero se sorprende al descubrir que ha estado dibujando a Lilith también. Ahora que sabe del asunto, Molly decide irse y le deja una nota a Stan para cuando regrese. Stan se apresura a la estación para detenerla, asustando a Molly con sus contundentes palabras y olor a alcohol. Al principio, Molly se niega a cooperar, pero él la convence de cambiar su mente prometiéndole que le permitirá irse para siempre después de que ella lo ayude a sobrevivir al asunto. Cuando cae la noche, el dúo prepara todo en el jardín que Grindel construyó para Dory. Después de enviar a Anderson al interior con la excusa de la privacidad, Stan comienza la sesión de espiritismo y queriendo ser puro de corazón por Dory, Grindel confiesa todos los pecados y revela que ha lastimado a muchas mujeres a lo largo de los años, como si eso pudiera ayudarlo a encontrar a Dory de nuevo. En ese momento, Molly aparece al final del jardín vestida como Dory y cubierta de sangre falsa. Desafortunadamente, el plan se arruina, cuando Stan no puede convencer a Grindel de que se queda atrás para orar. En cambio, Grindel corre hacia Dory y la abraza antes de darse cuenta de que ella no es realmente Dory. Furioso, Grindel golpea a Molly y llama a Anderson, que está adentro escuchando la noticia de la muerte de los Kimbell con la radio. Stan calla a Grindel golpeándolo hasta que está muerto. Luego corre con Molly hacia el auto mientras Anderson sale y comienza a dispararles. No le toma mucho tiempo alcanzarlos, pero tan pronto como Anderson se acerca, Stan lo golpea con su auto dos veces antes de irse. El auto es llevado a un callejón, donde Stan comienza a romper las ventanas para que parezca que ha sido robado. Molly está horrorizada por este hombre que no puede reconocer y abofetea a Stan antes de irse finalmente para siempre. Luego, Stan va a ver a Lilith para poder recuperar su dinero y escapar de la ciudad. Lilith le prepara la bolsa con el dinero en efectivo y después de beber mucho whisky, Stan intenta irse, pero Lilith logra que se quede besándolo y diciéndole que lo ama. Stan comienza a tener sospechas cuando Lilith enciende la grabadora para la sesión final, por lo que tira el dinero en el suelo y descubre que todos son billetes de un dólar. La traición hace que Stan se asuste, pero Lilith mantiene la calma, llamándolo delirante y señalando que él no puede probar nada sobre su participación en los espectáculos. Ella está increíblemente decepcionada con Stan por ser solo otro hombre obsesionado con el dinero y le dispara, demostrando que ella es poderosa después de todo. La bala solo roza su cabeza, por lo que Stan salta sobre Lilith e intenta matarla mientras habla por teléfono con seguridad. Al escuchar que vienen los guardias, Stan escapa del edificio y corre a la estación de tren para esconderse dentro de un vagón detrás de un montón de jaulas de pollo. Cuando el tren despega con Stan adentro, una vez más piensa en su padre y ese horrible día en la cabaña. Resulta que Stan le reveló a su padre que lo odiaba antes de abrir la ventana en un día de nieve para dejarlo morir de hipotermia. Desde entonces, Stan comienza a deambular como un vagabundo y a veces uniéndose a otros grupos de vagabundos para compartir su fuego. Una noche, después de que Stan cambie el reloj de su padre por alcohol, Stan ve un anuncio en el periódico que promociona un nuevo espectáculo de cine. Decide buscar trabajo en el carnaval más cercano, pero al jefe no le interesan sus trucos de mentalista porque son demasiados anticuados. Sin embargo, él tiene otra posición para él. Tan pronto como se da cuenta de que le están dando el discurso geek, Stan se ríe y acepta, asegurando que nació para esto. Esta triste película con un elenco notable nos hace reflexionar con la dirección de nuestra vida, que a veces puede cerrarse en un círculo de no enfrentarnos con nuestros traumas y miedos. Esta película nos muestra el lado más oscuro de tal caso, agregando a la mezcla la ambición del personaje principal como disparador para su eventual caída de vuelta al círculo vicioso. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!